Mala, me pagas por traición Mala, de mi tu te burlaste Mala, mala, espero que tu pase Mala, por la misma traición Mala, sin motivo ni dejaste Mala, que te ves Mala, que te ves Ya lo ves, sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata Aunque a veces se acalabran mis ganas En cambio tu, te ves nerviosa De más grana, pálida y perosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tu, de veras que te ves pasar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Sigo en pie Y afortunadamente Soy feliz En cambio tu Te ves fatal El trono El trono De México Te ves nerviosa Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Sigo en pie Ciudad Juárez y El Paso Sintonizan Radio Sin Nombre 94.3 La discriminación estética Es algo que afecta mucho A nuestra sociedad Es por eso que he escrito este tema Soy aquel chico que en la escuela No era nada Típico chico tímido Que va de las miradas El rechazado El no deseado Desaprobado Por los que tienen El autoestima elevada La belleza está catalogada Mucha gente te valora Solo por tu apariencia La belleza interna es ignorada Pocos prestan atención A la verdadera esencia Cada mañana Mirando mi reflejo En el espejo Encerrado junto a mi complejo Todo por una sociedad Basada en la estética Siempre enfocándose En la apariencia física Son pocos los que saben Que es realmente la belleza La armonía y equilibrio En la naturaleza Es algo subjetivo No es algo objetivo Depende de la percepción Que tenga el individuo Las rosas van a marchitar La belleza dura poco Y es que lo superficial No es más que lo que toco No es algo que se siente Es algo pasajero La apariencia miente No todo es verdadero En este mundo Nada dura para siempre Lo tienes todo Y todo se va de repente Hay que parar Ya de juzgar Hay que parar Porque iguales todos somos al final El chico no tenía nadie Él andaba solo Criticado por algunos Apoyado por muy pocos Por su apariencia física Le ponían apodos No muchos conocían Cómo era su modo No era popular No parecía interesante Él era inteligente Pero nadie se fijaba Para muchas chicas Eso no era importante Por eso lo ignoraban Cuando él se acercaba Llegó a conocer Que es la discriminación La intención de un comentario Puede ser la destrucción Todo afecta al corazón Aunque no sea perceptible El chico tiene sentimientos Él no es un insensible Ni la falta de peso Ni la obesidad Debe ser motivo Para rechazar a nadie No sé ni por qué existe La palabra fealdad Si de cierta forma Todos somos iguales Las rosas van a marchitar La belleza dura poco Y es que lo superficial No es más que lo que toco No es algo que se siente Es algo pasajero La apariencia miente No todo es verdadero En este mundo Nada dura para siempre Lo tienes todo Y todo se va de repente Hay que parar Ya de juzgar Hay que parar Porque iguales Todos somos al final La belleza dura poco Es algo superficial La apariencia miente Somos iguales al final La belleza dura poco Es algo superficial La apariencia miente Somos iguales al final La belleza dura poco La apariencia miente Iguales somos al final Que debe ser más importante Será lo superficial Pues sea lo que sea No hay que discriminar Piénsalo por un segundo Que eres realmente Lo que piensas Lo que dices O solo lo aparente Ahí te darás cuenta De lo que tiene valor Y así es como serás Una persona mejor Los afán a marchitar La belleza dura poco Y es que lo superficial No es más que lo que toco No es algo que se siente Es algo pasajero La apariencia miente No todo es verdadero En este mundo Nada dura para siempre Lo tienes todo Y todo se va de repente Hay que parar Ya de juzgar Hay que parar Porque iguales Todos somos al final Radio Sin Nombre 94.3 Nació en 15 de abril Del año 2015 El nacimiento De esta emisora No era un proyecto En mente Que se tenía planeado Nació en un simple Juego de amigos Ya que en ese tiempo No se tenían equipos Profesionales Para hacer una producción De calidad Radio Sin Nombre Nunca fue como hoy en día es La calidad de audio Y de programación Fue subiendo Conforme pasaba el tiempo Y así hasta llegar Hasta lo que hoy es Radio Sin Nombre A, B Es la segunda letra De los reguetos Según No sé cómo creo que se le salió un pedo Por favor Recuérdenos Nada de salir Nada de salir Arranca Que si mi papá ya se puso el saco ¿Cuál saco? Uy, tú también lo sabes No, pues yo no sé ¿Qué más como hablas? ¡Iro! 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 ¡Ay! ¡Ay, se me encanta! Estos clips son de momentos Que han sucedido En programas en vivo De Radio Sin Nombre Esperamos y sigamos Siendo parte De su sintonía preferida X, H, R, J Radio Sin Nombre Son las doce Y cincuenta y nueve minutos ¡A la-di-da-da! You are my hero La-di-da-da Oh, oh, oh La-di-da-da You are my hero La-di-da-da You are my hero In the middle of the night My hero comes to rescue He's so fine I'm gonna make it mad He's so sad I know we'll start It's beating Just for me Only for me I left that break The song He's getting strong The wind has carried him Oh yeah Yeah